Qué paciencia nos tiene, qué paciencia nos tiene el doctor Fagosi. Querido doctor, bienvenido a Buenos Días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Nacho. La verdad que sí, ¿eh? Qué cosa. Tengo muchas ganas, se lo adelanto, muchas ganas de invitarlo. O en la semana o en el sábado a la radio. Por eso cuando venga más, como dice mi abuela, va a hacer calorcito. Para que se venga a la radio, ahí nos hacemos una panzada, doctor. Un día que usted, por el colegio, por ahí, un día que anda cerquita, lo invita a la radio y cerramos ahí, le hagan entendido. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Bueno, y las bases, como te dije, son capos en la obstaculización, ¿no? Y listas del tipo para hablar, todas las pavadas que dicen. El tema es obstaculizar, porque se dan cuenta, porque el mundo se da cuenta, el fondo de la semana, dos veces, ¿no? Cómo se viene creciendo ya en el segundo semestre, cómo se derrumba la inflación. ¿Qué eran los regulados? Claro, el desastre hicieron con los precios regulados. Las tarifas, el combustible, el subterráneo. Claro, porque nos mintieron. Y ahora, como diría la verdad, eso todavía joda la inflación. Pero, ¿qué opina de todo este tema del obstruccionismo, de las bases y los K? Esto que se desnudó en España. Vino, fue una protesta en España contra el presidente. Mira qué cosa, ¿no? Sí, además, a mí, de la casta política no me asoma nada, porque es conocerlos. Claro, es conocerlos. Pero me impresiona, que sigo leyendo los diarios de buenos periodistas, tipos que aprecio personalmente. Siguen peleando, no me leí, por si dijo tal cosa o tal otra. Y no se dan cuenta que el demonio son estos payasos que la van de dialoguistas y todo. Lo único que están haciendo es currar las ruedas desde que tienen 20 años. Eso por no decir de antes. Sí, y pareciera que estamos... No que estamos. Que hay ciertos pensadores de la política argentina que están enamorados de esa política tradicional, que chanta hasta en sus objeciones. Porque son objeciones de chanta. Se saben perfectamente que el sistema es tan como está. Está destinado a seguir fracasando y a seguir empobreciéndonos. Y sin embargo, meten palos en la rueda. ¿Por qué? Porque con eso... Por ahí es importante explicarle a los oyentes algo que no necesariamente sabe todo el mundo. Y es... Cada vez que alguien se opone a lo que quiera hacer el gobierno, lo que está tratando es que el gobierno le dé algo a cambio. Ese algo a cambio es una coima lisa y llana o un contrato para meter a algún pariente al que uno le pide la plata o algo para la zona del país de donde venga y de ser posible con un contrato de obra, cosa de poder coinear con la obra. Es todo mucho más podrido de lo que parece. Por eso Miley se enoja. Porque Miley lo sabe. Y como es un tipo como usted, como yo, que viene a la escuela, vive enojado. Porque uno se enoja con esas cosas. Coincido. Y yo pregunto en el escenario por el azul, ¿no? ¿Por qué alguien se opondría a estas tres cosas? ¿Por qué alguien se opondría a ficha limpia? ¿Por qué alguien se opondría a extinción de dominio? ¿Por qué alguien se opondría a boleta única de papel? Qué raro, ¿no? Porque todo lo que esté claro, porque todo lo que... Primero, lo de la boleta única de papel es porque uno de los mayores curros de la política está en el dinero que reciben los partidos para imprimir boletas. ¿Cómo es el sistema? El Estado les da, supongamos, simplifiquemos. Un millón de pesos gastan 500.000 en las boletas y los otros 500.000 se los quedan para ellos. Por eso se oponen. Con las otras medidas, son medidas que apuntan contra la corrupción. Y como la mayoría de los políticos está en alguna bromita de estas, seamos educados, están en algún relajo de estos, no quieren que se combate contra eso. Fíjese lo siguiente, Nacho. Yo estoy metido, gracias a la mano de un líder social que se llama Marra, Gastón Marra, que no tenía que ver con Ramiro Marra. Ramiro Marra es un político de la libertad. Gastón Marra está hace años luchando por todas las provincias de la Argentina por ficha limpia. Estamos metidos desde hace tiempo en eso, yo no le digo lo que puedo, el principal es él. Y uno termina teniendo que transar que los delitos con los que se obstaculice una candidatura sean solamente algunos y no todos. Y los políticos no terminan, yo he ido a hablar con él, los políticos pretenden que haya delitos que no obstaculicen a ser candidato a diputado o a senado, mira, lo cubre. Todo lo debe ser. Si un señor comete un delito, es un delincuente. Delincuente es la persona que comete delitos. El delito puede ser haber librado de chiquis sin fondos o haber matado a todas sus familias. No importa cuál. Es un delincuente. Hay distintos grados de gravedad, pero con seguridad no puede ser político, no puede ser funcionario. No importa. Todo esto es parte de la mafia que nos domina. Ahora, doctor, y la justicia, usted la conoce bien. Fue uno de los primeros que me dijo, mire, Nacho, que es la justicia. ¿Y la justicia? La justicia se ha ido pudriendo a lo largo de los últimos 30 o 40 años porque no es ajena al fenómeno general que ha vivido la Argentina, donde tenemos los que trabajan, estamos los que trabajamos, la enorme mayoría de la gente, y es un grupito para sangre. Para un político no hay nada mejor que un juez corrupto, o un juez débil, o un juez vago. Porque es un juez que no lo molesta. ¿Cuál es una de las cosas que le imputan al juez Lijo? Que el juez Lijo ha logrado que todo el mundo le dé un favor. Todo el mundo no. Todos los políticos le dan un favor. Le dan un favor los de un lado, los del otro, los de arriba y los de abajo. ¿Pero por qué le dan un favor? ¿Por qué no les aplica la ley? Dicen. ¿Qué opinió cuando la escuchó a Cristina decir la BBC la ve? Vio que ahora está si la ve o no la ve. Yo cada vez la veo más clara. La señora dijo, sí, la BBC la ve. Ahí son, no lees, por ejemplo, The Guardian, que yo sigo siempre, que siempre ve las cosas, ¿no? Las cosas, los delitos de ella, que es una condenada. Dijo, la BBC la ve. ¿Qué cosa, no? La verdad, la verdad, la verdad, que no me importa nada lo que diga Cristina Kirchner. Es un ser, es un ser, pero es un ser malévolo, nefasto, que le ha costado a la Argentina y a cada uno de los 46 millones de los argentinos perder 20 años de sus vidas. A mí me mató, por ejemplo, me sacó mis mejores años. Nosotros estamos sobreviviendo hace 20 años con esta señora que por ahora es una delincuente. Ay, perdón que le hice señora, estoy mezclando de una señora y de verdad. Así que, no me interesa nada lo que diga Cristina Kirchner. Honestamente. Qué barba, ¿no? Pero todavía tiene mucha influencia y boicotea, ¿no? Por ejemplo, que están haciendo en el Congreso un espectáculo de que no sea el 25 de marzo para firmar los 10 puntos. Claro, ¿no? Todo es demorar, todo es demorar, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué tiene influencia personajes como estos? Porque el resto son peores. El resto ni siquiera tiene el coraje delictivo que tiene ella. No, es algo realmente, por eso yo me pongo frenético. Hoy estaba leyendo la nación, lo digo, no me lo pillé. Otra vez, dejen de pegar la milena y no me aburran más con mi ley. Encima me tienen harto los periodistas con el tema de la ultraderecha. Yo quiero que me expliquen por qué hablan todo el tiempo de la ultraderecha, que son todos Hitler en la política. Los que no son de izquierda son Hitler. Ese maniqueísmo absurdo honestamente la tienen podrido. Maniqueísmo, es verdad, son recontra maniqueos. Y no ven los desastres de la izquierda, de la izquierda, del terrorismo, por ejemplo, de jamás, y por eso no. Ven nada más que los de Israel, por ejemplo, de la fuerza de defensa de Israel. ¿En esto no lo ven? Exacto, sí, ahí hay un ejemplo perfecto. yo quiero saber si les gustaría que tener una hija torturada, violada, cotidianamente y secuestrada en Gaza. No, eso no es lo que de Israel a mí me saca de aquí. Es increíble, es increíble. Si pudiesen dar la, si Israel aceptase dar ciudadanía de adición o de solidaridad, la pedirían, honestamente. Sí, lo mismo. Y la última, ¿vieron que Jorge Macri dijo, hay delincuentes en la ciudad que nos detenemos hasta 15 veces y no, no podemos ver que queden detenidos y en un día tres veces porque pide reiterancia, reír de reiterancia para ver cómo la trata de la legislatura, pero es increíble la cosa que nos dicen. 15 veces que era un tipo y no queda listo porque la guerrilla de Réboli le impidió a la ciudad mandar delincuentes federales, una cosa de loco, toda una cosa atravesada. Fíjese, Nacho, exactamente, no te acuerdo, fíjese que acaba de salir la condena a un jurado que le llaman la guía humana que ya tenía dos condenas a perpetua por homicidios sin embargo, algún juez que debe ser juzgado, que no sé cómo se llama quien lo hizo, lo liberaban para que fuese hacer esos francos higiénicos en su casa y el tipo en uno de esos benditos francos higiénicos salió y mató un tipo. O sea, hay una persona muy grande, hay una familia que perdió un integrante porque el sistema imbécil, en manos dibujo que es imbécil, le dio la libertad de salir a un fulano que le debía estar preso. Increíble, increíble. Doctor, gracias como siempre, hizo mi culpa público, que lo demoré, aprecio mucho su palabra porque se la juega hace muchos años que se la juega. Y, a ver, públicamente, súmeme a esa campaña con el doctor Marra para ayudar porque yo en el programa todos los días digo, che, ficha limpia, extinción de dominio, hay galpones que pagamos con los impuestos que tienen la justicia de cosas incautadas, lanchas, superautos, avionetas, de todos los narcotraficantes que no podemos extinguir el dominio de estos tipos. Totalmente, sí, es una vergüenza. Sí, señor, sumado. Doctor, le mando un fuerte abrazo, buen fin de semana y hasta luego. Hasta el lunes no nos jodemos. No, no me molesten, no me venimos. Un abrazo, doctor Alejandro Fargozzi, un capo.